¿Quién era el señor Abbas? Que se hizo fotógrafo en Nueva Orleans. Algo sabrá él. No importa en qué parte del mundo estés, el mensaje es el mismo. Dios es el más grande. Y también es el grito de guerra de los militantes islámicos en todas las tierras de los fieles. El señor Abbas viajó por todo el mundo islámico durante siete años para tomar las fotografías de este santo libro. Es una maravilla. Estaba impulsado por el deseo de entender y exponer las tensiones internas de las sociedades musulmanas. Mira qué fotografía con la que empiezo este reportaje de Allah o Akbar del señor Abbas. Aquí no hay nada más que A es. Partiendo de lo que ya te he dicho en numerosas ocasiones en mi curso de fotografía, que cada centímetro cuadrado de tu encuadre importa y mucho. Esta fotografía es muy fuerte. Es el momento anterior al linchamiento a una mujer que estaba en contra del primer ministro. Y el contraste que da con la litera. Esa litera para qué era? Para descansar? Se podía descansar? Depende de las horas que eches.